hola qué tal chicos me ves este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube en el vídeo de esta semana vamos a hacer una prueba corta probando a ver cómo cortar el vinil textil de la marca stahls ustedes saben que es la nueva marca que estamos trayendo en la cual somos los distribuidores autorizados en el país algunos clientes nos han dicho bueno por este vinil y cómo es el proceso de corte etcétera porque recuerden que es mucho más suave que el vinil textil tradicional que vendíamos pero la ventaja es que al ser tan suave pues esto le da un poco de elasticidad y puede ser que requiera otra configuración de corte vamos a ver el proceso de la computadora para después realizar el corte bien chicos vamos a preparar nuestro diseño vamos a colocar esta imagen que se encuentra en parada aquí le damos clic derecho y le damos a soltar trazado compuesto bien ya que ajustamos el diseño vamos a ver entonces la configuración de corte apropiada una opción podría ser esta transferencia de calor metálico aquí tenemos la presión y todo y vamos a enviar a cortar bien chicos Y aquí podemos ver El resultado Aquí pueden ver chicos La configuración de corte para trabajar El vinil textil Estados En nuestra silueta cameo 4 Bien chicos Ya aquí tenemos el resultado final Del proceso de corte Ya pueden ver De limpieza del vinil textil Estados Utilizando nuestra silueta cameo 4 Se limpia súper fácil Y como este vinil Tiene un gran adhesivo Pues es bueno para diseños Y cosas delicadas Nada chicos Esperamos que les haya gustado este video Recuerden suscribirse Darle like Dejar en los comentarios Que les pareció Que les guste ver en una próxima Y hasta luego